¿No te pasa que cuando empieza a hablar un humano te pierdes pensando en la sorprendente cantidad de sonidos que son capaces de hacer y al final no tienes ni idea de qué te dijo porque no le prestaste atención? ¿Y a quién no? Yo siempre asumo que estaban hablando de mazorcas, ya sabes cómo son los humanos. Sí que aman las mazorcas. Y que lo digas, pero tienes razón, es impresionante, los humanos están llenos de cosas raras por dentro que les permiten hacer sonidos muy complejos. A veces parece que ni siquiera les alcanzan las letras del abecedario para representar tantos sonidos que hacen, solo mira lo caótica que es la escritura del inglés. Es verdad, y eso sin mencionar que ningún idioma usa todos los sonidos que los humanos son capaces de hacer, hay algunos idiomas demasiado extraños. Como aquel idioma africano lleno de chasquidos que mencionamos en ese video de idiomas raros. Eso mismo, como el idioma o como macaco se pronuncie, es uno de varios idiomas africanos que usan sonidos de chasquidos. Esa pronunciación es lo último que pensaría leer en esa palabra. Bueno, debes admitir que es difícil escribir un chasquido con el alfabeto latino. Con tantos sonidos diferentes, no es de extrañarse que muchos humanos sufran con la pronunciación de otros idiomas. Digo, hay tantos idiomas con sonidos diferentes para los mismos símbolos. ¿Cómo es que los humanos no le han encontrado solución a esto? De hecho, sí. ¿Sí qué? Sí existe una solución. ¿Ah? Existe una forma estandarizada de escribir sonidos de tal forma que puedes saber la forma exacta en que se pronuncia una palabra independiente del idioma. ¿En serio? Sí. Se llama Alfabeto Fonético Internacional, con sus siglas AFI o IPA en inglés. ¿Y por qué macacos no lo usan en todos los idiomas y ya está? Eh, creo que es porque se ve así. Oh, este, vaya, se ve muy particular. No me sorprende que nadie quiera hacerlo su alfabeto oficial. La verdad es que este alfabeto no fue creado con la idea de ser usado como sistema de escritura oficial de ningún idioma. Nunca fue la intención. Entonces, ¿para qué? Para hablar con mayor claridad sobre la pronunciación de otros idiomas. ¿A qué te refieres? Bueno, digamos que los lingüistas se cansaron de estar diciendo cosas como La TH inglesa en palabras como thing suena como la Z en español. Solo para que alguien más llegara y dijera Pero en Latinoamérica la Z suena como S. Te refieres a la Z en España. Y aún así hay partes de España donde suena diferente. Información confusa, le doy dislike. Bueno, la verdad es que sí parece un sistema poco efectivo. Ya lo creo. Es por eso que en 1886, algunos profesores y lingüistas franceses y británicos Se juntaron para crear un sistema de escritura que permita representar todos los sonidos utilizados en los idiomas del mundo De una manera totalmente regularizada, precisa y única. Fue una guerra declarada contra la ambigüedad. Vaya, esto se pone emocionante. Y en honor a estos nobles ideales, le pusieron a esta asociación un nombre adecuado Que jamás daría lugar a dudas que se está hablando de estos valientes lingüistas. ¿Cómo debe ser? ¿Cero ambigüedad? Así que crearon la que se llamaría Asociación Fonética Internacional Con sus siglas AFI o IPA en inglés. Eso mis... Espera, ¿qué? ¿Qué de qué? Que AFI no eran ya las siglas para el alfabeto fonético internacional. Así es. ¿Y la Asociación Fonética Internacional también es AFI? Yup. ¿Es una broma? Nope. Ay, supongo que debí verlo venir tratándose de cumanos. Oye, entonces este alfabeto tiene un símbolo específico para cada sonido que los cumanos hacen. Bueno, no todos los sonidos que los cumanos son capaces de hacer, pero sí todos los sonidos que se utilizan en los idiomas conocidos hasta el momento. Siempre que exista algún idioma en el mundo que diferencia entre estos dos sonidos, estos tendrán su propio símbolo en el alfabeto fonético internacional. Entiendo. Además, tiene otras características, como por ejemplo que no tiene letras que representan dos sonidos, así como la X, que en español suena X, y tampoco tiene letras que cambian de sonido dependiendo de lo que esté alrededor, como la letra C en español. Tiene sentido. Simplifica las cosas. Pero entonces, me imagino que tiene como un chileón de símbolos, ¿no? Pues, actualmente tiene unas 107 letras, y otro montón de símbolos raros que se le pueden agregar a estas letras. ¿Actualmente? Así es. El alfabeto fonético internacional está siendo constantemente actualizado. Si no estoy mal, su última actualización fue en 2005. Pero, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Vamos, ¿qué tanto pueden cambiar los sonidos de los idiomas como para que estén actualizando este alfabeto todo el tiempo? Recuerda que el video que hicimos sobre países con más idiomas, existen más de 7000 idiomas en el mundo, y a medida que estos humanos iban descubriendo nuevos idiomas o iban interesándose por otros idiomas que ya se conocían, empezaron a agregar nuevos símbolos para representar sonidos de esos idiomas. Hmm, ¿eso quiere decir que en el comienzo este alfabeto no servía para escribir los sonidos de todos los idiomas del mundo? Así es. De hecho, en su comienzo era bastante limitado. Solo servía para representar los sonidos del inglés, el francés y el alemán, y a partir de ahí, empezaron a agregar más y más sonidos de otros idiomas. Imagino que tenía mucho menos símbolos en aquel entonces. Así es. De hecho, el alfabeto fonético internacional está basado en el alfabeto latino, y busca evitar tanto como sea posible símbolos de otros alfabetos, o signos diacríticos. Ya sabes, esos garabatos raros que se agregan a las letras. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que esto busca evitar letras y símbolos raros? Este... jejeje. Vamos, esa palabra no tiene tantos símbolos raros. Y recuerda que en su comienzo solo funcionaba para tres idiomas. Pero claramente el alfabeto latino no tiene suficientes símbolos para los sonidos de todos los idiomas del mundo. Así que en cierto punto, ¿se vieron obligados a agregar más y más símbolos raros para poder representar nuevos sonidos? Así es. Por eso, hoy en día tiene un montón de letras griegas y símbolos diacríticos raros, esto lo en pos de mantenerlo lo menos ambiguo posible. Pero... ¿que no era mejor simplemente inventarse un nuevo alfabeto desde cero con sus propias letras y sin signos raros? Seguro se vería más... este... limpio. Pues tal vez se vería mejor. Pero la verdad es que utilizaron el alfabeto latino por una buena razón. ¿Y qué razón es esa? Bueno, este alfabeto es muy utilizado para la investigación científica y cosas así. Y en aquel entonces, no habían computadores. No era tan simple como crear una nueva fuente en el computador para tu nuevo alfabeto. Oh, ya veo. Así que necesitarían crear las piezas físicas para estos símbolos si querían imprimirlos en papel, ¿no? Exactamente. Era mucho más fácil tomar las letras que ya existían del alfabeto latino, girarlas y agregarles pequeñas modificaciones para crear nuevas letras. Tiene sentido. Y otra razón por la que escogieron el alfabeto latino es porque querían que los sonidos que cada letra representa correspondieran más o menos con los sonidos que esas mismas letras suelen representar en los idiomas que utilizan el alfabeto latino. De este modo, el alfabeto fonético internacional sería un poco más intuitivo. Intuitivo no es la primera cosa que me viene a la cabeza cuando veo un texto de estos. Claramente tiene demasiados símbolos que no puede simplemente deducir sin antes haber estudiado el alfabeto fonético. Pero en términos generales, algunos sonidos se pueden suponer hasta cierto punto. Me sigue pareciendo poco intuitivo. El caso es que lo hace más familiar, menos intimidante y un poco más fácil de aprender si ya conoces el alfabeto latino. Supongo que tienes razón. Pero a todas estas, ¿cómo sé qué sonidos hace cada signo? ¿Tiene alguna lógica? ¿O simplemente le asignaron una letra a cada sonido a lo loco? Sí que tiene lógica. Y es bastante interesante. A ver, ¿cómo funciona? Bueno, este alfabeto tiene demasiadas cosas como para abarcarlo todo en un solo video. Y yo solo empecé a aprenderlo hace poco, así que solo mencionaré algunas de las bases generales para que te hagas una idea de cómo funciona. Me parece bien. Mira esta tabla. La veo. Esta es la tabla oficial del alfabeto fonético internacional actualizada. Podemos ver que está separada en diferentes elementos como consonantes, vocales, chasquidos y cosas así. Correcto. Para este ejemplo, miremos solo estas consonantes de aquí. La ubicación de todas esas letras parece un poco caótica. A primera vista, es algo confuso, pero tiene sentido. Mira, estas columnas representan el punto de articulación. Oh, claro, el punto de articulación. Entiendo. ¿En serio? No. Eh, básicamente indican el lugar en el tracto vocal donde se deben ubicar las cosas que van a obstruir el aire para generar un sonido específico, como por ejemplo, la lengua o los labios. Entonces, bilabial, por ejemplo, ¿significa que se juntan los dos labios? Exactamente. El sonido de la M, por ejemplo, es bilabial. Debes juntar los labios. Mmm. Entonces la R, por ejemplo, ¿sería un sonido alveolar? Eso mismo. Porque coloca la lengua en la región alveolar, que es aquella montañita antes de los dientes de arriba. Hasta ahora tiene mucho sentido. Ya lo creo. ¿Qué me dices de estas filas horizontales? Esas representan el modo de articulación. ¿Algo así como la forma en la que se coloca la lengua, los dientes y todo eso? Eso mismo. Mira por ejemplo el sonido de la P y el sonido de la M en español. Ambas son bilabiales, pero suenan muy diferente. Es cierto. Para ambos se juntan los labios, pero el aire se deja salir de forma diferente. Exactamente. Tienen diferente modo de articulación. El sonido de la M es nasal, por lo que deja salir todo el aire por la nariz. Por lo tanto, la letra correspondiente al sonido de la M del español en el alfabeto fonético internacional es esta. Bilabial y nasal. Es la misma letra que en español. Así es. Recuerda que, en términos generales, este alfabeto intenta tener algún nivel de correspondencia con los sonidos del alfabeto latino. Entonces, esta de aquí debe ser el sonido de la P. Aquí dice que es bilabial y... ¿Oclusiva? ¿Qué macacos es oclusiva? Es cuando se acumula el aire dentro de la boca y se deja salir en una pequeña explosión. Así se crea el sonido de la P. 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 Oye, tienes razón. Es genial, ¿no? Lo es, pero no entiendo algo. ¿Por qué hay dos letras en la misma casilla de la P? Ese otro es el sonido de la B. También es oclusiva. P. 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 Tienes razón. Pero, ¿cómo es que no suena igual que la P si ambas son bilabiales oclusivas? La diferencia es que la B está a la derecha. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver? Cuando una letra está al lado derecho de la casilla significa que es una letra sonora. Mientras que cuando se ubica a la izquierda es una letra sorda. La B es una letra sonora. La P es sorda. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué diferencia tiene una sorda de una sonora? Que en las sordas simplemente se está dejando el aire pasar sin hacer mucho. Mientras que en las sonoras se hacen vibrar las cuerdas vocales. Cuando pronuncias la B puedes sentir tu garganta vibrando. Con la P esto no ocurre. P. 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 ¡Oh! Es cierto. Y esto se mantiene incluso si hay una sola letra en la casilla. Como en el caso de la M. Está a la derecha. Por lo tanto es sonora. Mmm. Mmm. ¡Oh! Es verdad. Ahora, ¿cuál crees que sea este sonido? Mmm. Es alveolar. Así que se coloca la lengua en aquella montaña antes de los dientes. Correcto. Está a la derecha. Por lo tanto es sonora. Hay que hacer vibrar las cuerdas vocales. Muy bien. Y aquí dice que es vibrante simple. Creo que hay que hacer vibrar la lengua. Pero no estoy seguro porque es simple. En esta otra dice vibrante múltiple. Me imagino que habría que dejar la lengua vibrar muchas veces. Por lo tanto, una vibrante simple sería una sola vibración y ya está. ¿No? Exactamente. Entonces esta es em, ro, ro, ro. ¡Oh! Es el sonido de la R. Exactamente. Entonces, esta es de arriba, que es vibrante múltiple. Debe ser la R. Rrrr. ¿No? Lo entendiste muy bien. Vaya. Esto es genial. Creo que vale la pena estudiar un poco más este alfabeto. Sin duda es algo bastante útil a la hora de aprender otros idiomas. Aunque son demasiados símbolos como para memorizarlos todos. No creo que haga falta memorizarlos todos. Habrá un montón de sonidos que ni siquiera vas a necesitar en los idiomas que hables. Mmm, tienes razón. Me parece que no existe ningún idioma que utilice todos los sonidos que existen en el alfabeto fonético internacional. Así es. Me parece suficiente ir estudiando los sonidos a medida que los vas necesitando. Seguro que así resulta menos abrumador. Gracias a Ragnar Targaryen por sugerir el tema para este video. Y a Adrián Andrés Hernández Daza. Y a Árbol Okun. Y a Sebastián Cruz. Y a Chorroscientos mil humanos más cuyos comentarios se perdieron en el olvido. Vaya. Creo que ya era hora que hiciéramos este video. Ya lo creo. ¿Ustedes tienen alguna otra idea que quisieran ver en un video? Dejen un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe. Recuerden poner el hashtag. Solo así podemos encontrar sus comentarios. Oye, hay sonidos tan parecidos que me sorprende que los humanos los diferencien. Es todo cuestión de costumbre. Si lo piensas bien, la M y la N se parecen mucho, pero estás tan acostumbrado a oírlas que nunca las confundes. Mmm... Mmm... Huh. Tienes razón.